Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Brigada Forestal en apresto ante cualquier incendio que se suscite en el municipio de Jalapa Así lo indicó Juan Pablo Sendual encargado de la oficina forestal de la municipalidad Muy bien, contarles pues sigue activa la Brigada Forestal Municipal Es algo que a nosotros que somos bomberos nos tiene muy contentos que esta administración le haya apostado a este proyecto De tener a los bomberos forestales permanentes Ya que anteriormente pues solo se contrataban en la temporada de incendios Y era un riesgo pues perder toda la experiencia y la capacitación que ellos han obtenido durante los años Por medio del proyecto de silvicultura urbana, por el proyecto de reforestación, el manejo de viveros Pues los bomberos los tenemos permanentes y toda esa capacidad que ellos tienen pues está instalada Actualmente hemos estado trabajando en prevención Ya llevamos alrededor de 4 kilómetros de brechas o líneas negras le llamamos eso Para poder interrumpir la continuidad de combustible y que puedan suscitar incendios en áreas donde están las plantaciones que hemos ido estableciendo También lo que siguen siendo las capacitaciones, entrenamiento de condicionamiento físico Para que el bombero esté listo a la hora que suscite algún siniestro Hasta el momento van 6 incendios los que se han apoyado a liquidar Esto lo hemos estado haciendo también con la brigada y con Red King Y es un valioso aporte para el apoyo de nosotros Y estamos listos, estamos prestos a cualquier incendio que nos puedan reportar Pues poderlos combatir, dígase así también el fin de semana Estamos a disposición de la población para poderlos apoyar en ese sentido ¿Cuántos bomberos cuentan a todos los bomberos? Actualmente la brigada cuenta con 12 bomberos forestales Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net